¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo video para el canal. Sí, muchachos, hoy tenemos un video muy especial, muy esperado por muchos. Sí, todos me pedían cuándo vas a hacer el video de preguntas y respuestas, pero hoy lo tenemos. Disculpenme por la demora, pero estoy un poco ocupado con unas cosas del estudio, del trabajo, pero hoy lo tenemos. Hoy tenemos este video muy esperado y bueno, voy a responder sus preguntas. Hice una encuesta, una pequeña encuesta para que me dejen sus preguntas en Instagram y en YouTube. Y bueno, en Twitter también lo hice, pero las mayores preguntas están en Instagram y en YouTube, por supuesto. Ya sabes, si no me sigues en Instagram, aquí le dejo, aquí le dejo en mi Twitter, también en Instagram y en Facebook. Todos los links están en la descripción de este video para que me sigas, crack. Y ahora sí vamos a empezar con la primera pregunta. Y bueno, la primera pregunta es de Instagram, sí, es de Santi Campuzano y que me dice ¿Por qué te fuiste por un tiempo, YouTube? ¿Y por qué borraste todos los videos? Saludos, men. Ojalá aparezca en el video, crack. Haz aparecer en el video, hermano. Un saludo para ti. Y por supuesto, voy a responderte la pregunta. Le dice ¿Por qué te fuiste por un tiempo en YouTube? Bueno, me fui por un tiempo en YouTube porque tuve una operación, sí, una operación de urgencia, algunos no lo saben. Bueno, quiero decirles la verdad y fue eso porque me alejé un poco de YouTube. ¿Y por qué borraste todos los videos? Bueno, esa cuestión sí era, los borré porque ya no quería seguir con el canal, es la verdad. No quería seguir con el canal y ya dejarlo. Pero, eh, pero he vuelto a regresar. Pero ya no con esa... Capaz antes estaba así, así con YouTube, pero ahora quiero que sea, que sea subir los videos, pero que no sea una afanación. Porque eso es lo malo. No afanarse de las cosas. Nunca hay que afanarse, nunca hay que estar en exceso con algo. Es bueno dejar otras cosas también para que puedas hacer. Y bueno, esa es la cuestión. Yo les recomendaría que no se afanen con una cosa, que no se afanen con el dinero, con un trabajo que tengan. Es bueno que tengan tiempo para otras cosas muy importantes como también la palabra de Dios y esas cosas. Es lo importante en la vida para que sigan adelante, por supuesto, y esa es la respuesta. Y bueno, la segunda pregunta también es de Yves Strang y me dicen ¿Tienes novia? Gloria al Señor, ¿Tengo novia? Bueno, no tengo novia actualmente. Claro que la tuve, pero actualmente no la tengo. Y bueno, me siento bien también, me siento muy bien, pero ya Dios sabe en qué momento pasan las cosas. Dios tiene el tiempo perfecto. Y bueno, vamos a ver, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante y yo sé que Dios va a poner las cosas en su lugar. Gloria al Señor. Hola amigos, se les presenta una aplicación espectacular para estar relacionada al mundo del fútbol directamente, por supuesto, desde tu celular, tu smartphone, por supuesto. Y de quién estoy hablando de OneFootball. Una de las primeras características que tiene esta aplicación espectacular es que puedes acción sin notificaciones para seguir a tu equipo favorito, por supuesto. Esta aplicación está totalmente gratis para Android e iOS. Y el link de descarga está en el primer link de descripción de este video espectacular para que vayas directamente y lo descargues, crack. Y ahora sí, vamos con el video. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta que también es de Instagram, que es de OscarRMH, por supuesto, aunque me confundió, es doble R, ya. Y que me dice, ¿qué te gusta más, el PES o el FIFA? Bueno, esta es una pregunta un poco complicada de responder porque son entregas históricas, por supuesto, que tuvieron su éxito en diferentes generaciones. Bueno, el PES fue exitoso en PlayStation 1, también fue en PlayStation 2, pero en PlayStation 3 lamentablemente el FIFA arrasó y ahora en PlayStation 4 también lo están haciendo. Yo me refiero a ventas más que nada porque yo sé que hay fans acérrimos que seguimos con la saga de PES o con la saga de FIFA y seguimos. Yo les digo, ¿cuál es mi caso? ¿Cuál me gusta más? Pues yo he jugado desde siempre el PES, me gusta más el PES, me gusta más la jugabilidad del PES, me gusta más en sí, me gusta más cómo PES pone la jugabilidad, cómo es la cuestión de su jugabilidad, sus pases, también sus modos de juego. Aunque sea un poco lamentablemente me gusta mucho más, me siento más familiarizado con ese juego, pero el FIFA es un juego que ha mejorado demasiado. He tenido la dicha de probar el FIFA 19 y bueno, el juego está muy bien, excelente, he visto los pases y bueno, los pases me gustan mucho. Sinceramente ya se está asimilando al PES, la jugué el PES y bueno, yo les digo que actualmente sí, en mi gusto personal, puedo elegir el PES, pero si me dicen también, no sé, el FIFA jugarlo, lo juego. De verdad que son dos juegos excelentes y bueno, muy recomendable para cualquier jugador de fútbol, así de virtual, que lo pueda jugar, excelente, excelente juegos. Bueno, la siguiente pregunta es de Fernández281998, por supuesto, me dice, ¿vas a ser youtuber hasta viejito? Saludos de Perú, saludos hermanas, saludos de Perú. A ver, ¿vas a ser youtuber? No lo creo, no lo creo, no me veo con eso de ser youtuber hasta viejito, no lo creo y también no sé hasta cuándo existirá YouTube. No creo que también tantos años sea durando y si dura, bueno, no creo que sea este viejito. Pero ya cada cosa tiene su tiempo, tiempo también de dejar las cosas y venir nuevas cosas, capaz más a lo que estás estudiando puede ser o otras cosas que quieres aprender. Y bueno, YouTube es una etapa muy bonita de mi vida, que estoy ya casi un año más o menos aquí, pero algún momento lo tendré que dejar, por supuesto. Y bueno, esa es la respuesta. Y bueno, la siguiente es de SotoMV, me dice, ¿alguna vez pensaste dejar YouTube? Bueno, esa pregunta lo respondí en el principio, por supuesto que lo pensé dejar y bueno, lo pensé dejar porque ya me estaba fanando mucho en esto YouTube. Y bueno, yo quise ya separar un poco, hacer mis cosas, otras cosas, nuevas cosas. Y ahora actualmente no estoy diciendo esas cosas que iré, se las estoy haciendo. Pero también quisiera seguir con YouTube, que es un, que no dejarlo a todos, son más de 25 mil personas que creo que no merecen dejarlo así, dejarlo así el canal abandonado. Y bueno, por eso pude seguir, pero sí lo he pensado y bueno, no les digo hasta cuándo estar en YouTube, verdad, porque también lo puedo dejar, lo puedo dejar. Sí, esa sí es la realidad, pero ahora quiero seguir con YouTube. La siguiente, dice, JanCi94, me dice, ¿cuándo voy a ganar algo en tu canal? Dice, saludos Papu, bueno crack, yo sé que has intentado, ha habido muchos sorteos en el canal y es complicado ganar porque somos muchos, muchísimos y ahora somos muchos más. Bueno, yo sé que algún día ganarás algo, vamos a ver, vamos a ver, solo es cuestión del sorteo, esas cosas, pero yo sé que ganarás algo. Y yo sé que los, yo tendré un sorteo muy especial para los suscriptores acérrimos que ha estado tiempo en el canal. Ellos ganan su premio especial cada uno, así especialmente, así con nombre pedido van a tener su premio y algo para que tengan desrecuerdo. La siguiente es de Yarenka51, me dice, ¿cuándo anunciarán los ganadores? Bueno, justo hablando del sorteo, los anuncios de los ganadores será este fin de mes, sí, este fin de mes será el anuncio de todos los ganadores de estos 8 juegos, mejor dicho, 8 juegos, 4 PES 2019 y 4 FIFA 2019. Atento, 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 y siga, siga activo en el canal, siga, siga activo en el canal. La siguiente pregunta me dice, a ver, me dice Yarenka de nuevo otra pregunta, pero vamos a ver si se puede responder, ya lo ha respondido. ¿Qué opinas del PES? ¿Por qué se borraron todos los videos? Bueno, la segunda pregunta le respondí, ¿qué opinas del PES? Si te refieres al PES 2019, lo he jugado y me parece un juego muy interesante. La jugabilidad a comparación del PES 2018 ha mejorado muchísimo. Bueno, lo que me quejo mucho más, lo que me estoy quejando, y yo sé que algunos youtubers lo están haciendo, es que el PES todavía no mejora en modos de juego, todavía no innova, le falta innova mucho más en MyCline, en muchos modos de juego. Sinceramente, eso debe cambiar mucho, porque la jugabilidad, creo que para mí, ya está pulida. Falta mejorar esos aspectos y sería un juego excelente. Bueno, la siguiente es de Membrano Rafael, también de Instagram. ¿Por qué empezaste en YouTube? Esa pregunta es muy interesante, creo que es una pregunta muy larga de poder hacerlo en un solo video, pero lo responderé más o menos resumido. Pero me gustaría también hacer un video así como empecé en YouTube, por qué empecé y esas cosas ya. Me dice, ¿por qué empecé en YouTube? Bueno, la etapa que empecé en YouTube era cuando había trabajado, yo trabajé desde los 17 años, y bueno, también estaba estudiando, y bueno, no sé, nosotros que tenemos un canal antes con dos amigos de mi trabajo anterior, eran de vlogs, hacíamos vlogs, hacíamos sketch de humor, pero lamentablemente no resultó el proyecto, y bueno, lo tuvimos que dejar. Pero luego, cuando dejamos el canal, yo me gustaba las cabras, me gustaba grabar, subir unos videos, y bueno, y a mí yo dije, ¿por qué no me creó un canal, no? A mí me gustaba, en ese tiempo me gustaban los videojuegos, me gustaba el pez, era férrimo el pez, así me gustaba muchísimo, y dije, ¿por qué no creó un canal de pez, no? Y así fue, empecé con combinaciones de jugadores de MyClub, luego metí las face, y bueno, tuve un aceite del canal, y poco a poco íbamos creciendo. Y bueno, yo estoy un año más o menos en el canal, recién, un año recién subiendo videos en este canal, son más de 25 mil, casi 26 mil suscriptores en el canal, y me siento muy feliz por eso. Y bueno, así es el comienzo, y bueno, si tú te quieres empezar en YouTube, les digo que es un poco difícil, pero como toda empresa, así que quieres empezar proyecto, es difícil. Pero, cuando logras dar, seguir, se puede decir que es algo muy gratificante, porque es el esfuerzo, todo el esfuerzo que puse al principio del canal, está dando frutos. Y bueno, es ese, más o menos, la pequeña historia de cómo empecé en YouTube. La última pregunta que voy a leer del Instagram es de Jason Gómez Arias10, que me dice, ¿qué consola tienes ahora y qué juegos? Saludos, crack. A ver, la consola que tengo es el PlayStation 4, bueno, también tengo el PlayStation 2, también tengo el 3, bueno, lo vendí el 3, y bueno, esas son mis consolas. Más que nada, yo soy de PlayStation 2, uno también los tengo, yo soy de PlayStation, no soy de otra consola. PC, nunca he jugado, tengo mi PC, pero no es tan potente, que digamos. Y bueno, yo tengo el PlayStation 4, ¿qué juegos tengo? Bueno, tengo el PS, todos los PS, yo soy acérrimo del PS, soy coleccionista del PS. También tengo otros juegos que yo no los juego, los juegan mis familiares, pero yo no los juego. Yo soy del PS, sinceramente, del PS, soy del PS, soy PSero, pero soy PS. Y también tengo el FIFA, claro, el FIFA también los tengo, porque las demos del FIFA que lo he jugado mucho, y me gusta también jugar el FIFA, que es un juego excelente. Y bueno amigos, vamos a continuar con las preguntas, pero ahora vamos a irnos a YouTube, sí, también hice mi preguntas y respuestas, sí, hice mi pequeña pregunta, mi buena encuesta, pidiendo preguntas para responder en este video. La primera pregunta que me hicieron aquí es, ¿cuál fue tu primer PS que jugaste? El mío fue el 2012, me dice, me dice, he, he, I am, Franco, I am, Franco, y juro en inglés, estupendo. ¿Ok? ¿Cuál fue el primero? El primer PS que jugué fue el de PlayStation 1, por supuesto, los Win 11, el 2002, si no me equivoco, fue ese, o el 2000, no me equivoco, pero fue el Win 11. Y si me dicen a la nueva generación de PlayStation 3, o el mejor, el PS así que me quedó marcado también de la nueva generación de PlayStation 3, fue el 2010, el fue el primero que jugué. Me gustó mucho los gráficos, la jugabilidad, espectacular, y me encantó, me encantó muchísimo, y hasta ahora lo tengo, lo tengo ahí, pero me falta el PS3, que lo he vendido, lo compré en algún momento, no sé. Pero me gusta mucho también, me gustó mucho ese juego, me marcó mucho, fue espectacular. La siguiente es de Oscar MH, que me dice, ¿de qué país eres? Esta pregunta me la han dicho en los comentarios muchas veces, y bueno, no la he tratado de responder, pero sí, he tratado de responder algunos, yo sé que saben algunos. Yo soy de Perú, sí, de Lima, Perú, de la capital de Lima, Perú, de Perú, por supuesto, yo sé que algunos son muchos también de Perú, cracks, y un saludo para todos ustedes, hermanos de Perú, ya, puede ser que algún día haremos una reunión, ¿no?, con todos de Perú. Los de Perú, díganme un comentario, a ver si quieren una reunión, una pequeña reunión, no sé, un centro comercial, ahí conversamos, integremos ideas, es bueno, es bueno eso, y bueno, si eres de Perú, y quieres, de verdad, dar una reunión, una pequeña reunión, bueno, si eres de Lima también, porque, bueno, si eres de provincia, bueno, si puedes venir, seré excelente, pero si eres de Lima y de Perú, bueno, déjame en los comentarios, soy de Perú, y quiero hacer una reunión, y bueno, y ahí vamos a ver, y organizamos algo. Ok, cracks, bueno, la siguiente es de VL, me dice, no sé qué preguntar, bueno, no sabes qué preguntar, bueno, te mando salud, no sabes preguntar, bueno, la siguiente, es de, es para ti, se me dice, para ti vale la pena el PES o el FIFA, ¿cuál vale la pena? Bueno, bueno, esta pregunta es un poquito, para mí, valen la pena los dos, son juegazos, son juegos excelentes, he hecho la dicha de probar los dos, ya probé la beta de FIFA 19, lo he probado, también tuve la dicha de probarlo, y bueno, a mí me parecen juegos excelentes, bueno, tiene su diferencia, como licencia, lamentablemente, no, las licencias son un poco disparejas, y bueno, yo te recomendaría los dos, los dos son muy recomendables. La siguiente es, ¿cuáles son tus equipos favoritos de Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia? Me dice Efra, el señor, tantas preguntas, a ver, a ver, empezamos con Inglaterra, mi favorito, el Chelsea, España, Real Madrid, Italia, el Milan o la Juventus, Alemania, el Bayern Múnich y Francia, el PSG o el Mónaco, o sea, ahí están las respuestas, ok. La siguiente, Johan Albarraka, Sierra, me dice, va a salir las leyendas de 4.0 en PS3, bueno, lamentablemente, no se dan cuenta que el PS, el PS, me dice el PS, me dice el PS, me dice el PS, sí, sí, bueno, a ver, yo traje el tutorial del PS 2018, las leyendas, pero, pero por PS4, no lo pude conseguir por PS3, o sea, que lo veo complicado que pueda salir en esas alturas que ya está el PS 2018, O sea que complicado, complicado Yo no creo que salga, mejor compete el 18 Pero lamentablemente el PES 2019 Ya no va a estar, pero ya no está Y poniendo el PS3 y bueno Mejor te recomendaría que ya Mejor cambies la generación en la siguiente, que es lo mejor Bueno, la siguiente de Nacho Holmes Un saludo para ti Nacho Holmes, que veo que He estado muy activo en el canal, si, si, si He visto muchos comentarios de él, crack Un saludo para ti, me dice ¿Cuándo le revelarás el ganador de este partido? Bueno, esta pregunta la he respondido en Instagram, con la pregunta de Instagram Y será el fin de este mes, fin de este mes Atentos, atentos, sean activos cracks Que se viene muy pronto el sorteo Y se viene pronto los ganadores Son Sorón, serán, perdón, serán Ocho ganadores cracks Y bueno, muy atentos, muy atentos El siguiente es de Edwin S, me dice ¿Juega Pum Mobile? Pum Mobile, Pum Mobile, eso no lo conozco Lo siento Edwin, pero lo buscaré, lo buscaré ¿Qué será Pum Mobile? No lo sé Bueno, el siguiente es de Ginian Omar, me dice ¿Cómo llega un FIFA a mí? Si me gano, te damos salud Ah, ya, ¿Cómo llega el FIFA si se lo ganas? Bueno, el FIFA es internacional Te lo puede mandar por Ovalo Courier Que es una, como una agencia para mandar O de tu país Se puede mandar, sí se puede mandar No sé de qué país eres Pero se puede mandar internacionalmente Cualquier juego O te mando también Puedo mandarte el código del juego Y lo descargas en tu consola Por supuesto Y bueno amigos, vamos con la última pregunta Por supuesto Que es de Nacho Hong Son varias preguntas, mejor dicho Pero son muy interesantes Por supuesto La primera pregunta que me dice es ¿Tienes planeado hacer otros tipos de cooperaciones? Por supuesto Quiero hacer muchas cooperaciones De gráficamente No sé, jugabilidad Penales Trabajo en muchos Y face, por supuesto Pero ahora estamos con la serie De tutoriales De creando leyendas Crack, jugadores Personajes y mucho más Me encanta esa serie Y quiero seguir con esa La siguiente pregunta dice ¿Si activo el sorteo? Bueno, sí Si activo el sorteo La última La tercera pregunta, mejor dicho Dice Que es muy interesante Dice ¿Cuándo mostrarás tu cara? Bueno, muy interesante Esta pregunta Mucho me lo han dicho Yo lo tengo muy claro Mostrarás la cara Cuando veas los 100.000 suscriptores Interesante Mostrarás la cara Cuando te enseñas la placa Sería muy, pero muy bonito Muy hermoso Pero bueno Yo sé que falta muchísimo Para llegar a esa cifra Pero bueno ¿Quién sabe? También, quién sabe Muestrarás la cara mucho antes Pero me encantaría mostrarlo con la placa Y agradeciéndolo a todos ustedes Por este apoyo incondicional Y un saludo para ti Nacho Hong Que me has pedido un saludo Sigue así Hermano me dice Yo seguiré así Todo mi sigue adelante Muchas bendiciones para todos ustedes Por seguir los videos de esta manera Darles un like Comentando Por ser muy activo Y ya saben que el sorteo Los ganadores han anunciado Este fin de mes Y ahora sí Nos vemos en el siguiente video